La OMS está profundamente consternada por los niveles alarmantes de propagación y severidad. Todos los países están a tiempo de cambiar el curso de esta pandemia. Si es que detectan, examinan, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a la gente como respuesta. Tras la declaración de pandemia global, en el país comenzaron a fortalecer las medidas de prevención bajo la orientación del Ministerio de Salud Pública. Hemos impreso más de 3 millones de brochures de material gráfico con informaciones preventivas, principalmente relativas a la higiene. Estamos trabajando con jabón de cuava, específicamente con agua, para que los estudiantes de manera constante se estén higienizando. Diego Pesqueda, director de comunicaciones del Ministerio de Educación, dijo que se mantiene una estricta vigilancia en caso de que se presente una eventualidad. Cualquier jovencito que tenga algún tipo de síntomas se está aislando y se le pregunta algún historial que pueda relacionarlo con este virus. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, los pasajeros toman sus propias medidas para evitar el contagio del COVID-19. La Academia de Ciencias también hizo un llamado a las autoridades para elevar las acciones preventivas, especialmente en los puntos de entrada al país. Esto es algo sumamente grave. Es una situación insólita que no se había producido en la misma intensidad y extensión como se ha producido este nuevo virus. El coronavirus es oficialmente una pandemia que significa que se está propagando ampliamente y no tiene nada que ver con lo grave que es la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública exaltó a la población a llevar hasta sus hogares las medidas preventivas contra el coronavirus, además de alertar a las autoridades en caso de que alguien presente los síntomas de la enfermedad. Vladimir Núñez, Noticias S.N.